Microfone activado Se me ha rebotado Y perdemos carros A lo tonto Porque esto es a lo tonto Ay, me la como, me la como, me la como Lineando contra eso tenemos dos de perder, eh Ah, pero... ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos o qué? Si el Ram es este dos, se come dos, se come una hostia Disparo Perfecto, T-28 Para que tenga tiro Oh, me snipeé al otro Pañón Estoy trackeado Qué buena Justo me has movido para que rebotara No te pongas en el... No te pongas en el... ¡Estamos terminados! ¡Todos se salen! Qué puta mierda Oh, oh... Pero todavía me quedan cinco Disparo Me ha destrozado la 13F, macho Me ha destrozado la 13F, macho ¿Qué dices? No le entro Voy yo... Pues no rodes, dupe, porque si no... Algo yo, vale, primero Esto está detrás, puta Pero la 105 tiene que estar cerca La tienes que dejar, eh, Santi ¿Venga, ahí las tienes? No las choques, porque si no... Mierda A la otra, a la otra No le toques, no le toques, no le toques, no le toques, no le toques Venga Venga Puto asco de misión, tío Menos mal, ya está hecha, joder 15 justo Me ha destrozado la 13F, me ha ganado yo 500, tío, de un tiro Que si la mitad del daño que ha hecho ha sido para mí Anda Y con honores Porque a mí